Esas putas hoy fuera se saben mis nombres Tanque que no pueden verme Tanque que no pueden verme Tanque que no pueden verme Esta katana tiene tres filos Y uno de ellos es verde Uno de ellos es verde Uno de ellos tú no tientes la suerte Porque a lo mejor no lo cuentan Estamos aquí haciendo el tonto Que me he levantado no tan elegante Y el fusil todavía caliente Me lo están poniendo tan fácil Y tú por ahí haciéndote selfies Esas pandillas de ninis están aprendiendo algo útil Los tengo todos chiles Los tengo más aves que un guante Tanque que no saben ni dónde ponerme Me han construido una estatua de cobre Robandisco los cables Robandisco los cables Ahora sé que no vale una mierda pero que mañana valdrá el triple A mí solo me pueden comprar con un submarino teledirigible Y esos chulos están cotizándome Papando con vos conseguiste la plata que pienso pedirle No han visto combo de este calibre Estoy mi burra y primo no, me bajo, primo no, me bajo, primo no, me bajo Están cuidando lo que ofrecen pero no, me bajo, pero no, me bajo, primo no, me bajo Estoy mi burra y primo no, me bajo, primo no, me bajo, primo no, me bajo Están cuidando lo que ofrecen pero no, me bajo, pero no, me bajo, pero no, me bajo Todo lo di